La Mujer Vámonos a bailar sabroso Vámonos a bailar alguna de las rolas se llama Se titula El Caballero Trizo Vámonos a bailar la agrupación D5 Mi compadre Miguel Ángel Díaz Oriental Puebla Puebla Señor Vamos a bailar hoy D5 Viene la manito Cumbia ¿Cómo dice? Viene el sabor Viene la cumbia ¿Cómo dice Ike? Sabroso Baila la cumbia perrona Cumbia perrona Baila y posa, posa y báilense Esa noche, el famoso Angelo, toda la banda Allá en el capítulo de Chietla, pueblense Esa noche, el famoso DJ León Está bailando con su niña Se llama Igoza Esa noche, el famoso Poblenita Todo Oriental, Puebla Miguel Ángel Díaz Amor a Puebla Y Peter Hernández El grupo Yuyuy Del 5 El famoso Ollala Vengan licenciado Viene bonito Inge Suéltalo Inge Viene el fabroso Que suene la bomba Cumbia, cumbia, cumbia Ahí está para el famoso, ¿no es? El diablo de Don Rote La famosa Margará El niño de Pizar Se vaya a romper, güey Rosa La goce duerme, güey La famosa Rikis Le toca piso Y si no se queda en el callejón Si no se va con el niño de Pizar A ver a dónde ¡Oh no! Ahí está para el make, cómo baila Pero en los ojos El famoso diablo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos, saludos a la Unión Americana! Para Estéreo, ¿no? A la Unión Americana en este momento el programa Señoras y señores ahí Andamos a bailar las últimas tres rolas Para ahí vamos a grabar la otra bachada ¡Gracias!